Con la finalidad de sacar adelante a sus alumnos, el profesor de primaria Marcos Díaz de 32 años de edad, originario de la Perla del Mayo, se les ingenió para entretener a sus alumnos, combinando las clases con un poco de humor, por lo que elaboró a tres personajes de títeres llamados Calcetín Copetín, El Gallo Copetón y Nachito. Esto inicia el año pasado, en 2020, específicamente en septiembre del año pasado. Y recuerdo que en una ocasión les iba a leer un cuento y lo traje previamente estudiado y dije, bueno, voy a tratar de caracterizar cada personaje a través de voces. Tengo esa, digamos, habilidad innata de poder hacer diferentes voces. Y ahí comienza la idea de que algo se puede hacer con esto, digamoslo así. Al darse cuenta que le había dado muy buen resultado, decidió hacer teatro con sus títeres en las redes sociales y ahora tiene cientos de niños y adultos que siguen sus transmisiones. A veces yo pensaba, es específicamente para los niños infantil, pero ahorita ya me vengo a dar cuenta que también es algo más familiar, donde le ha llamado la atención también a gente adulta. Enfatizó que se sienta muy feliz de ver a los niños sonriendo cuando escuchan los cuentos de sus títeres. Ok, Marcos, muchas gracias por sacarme y venir aquí ante todo el público de TV Azteca. Adiós. Con información de Manuel Salas, Fuerza Informativa Azteca.